Hola mis amigos les habla Juan Carlos Montier, Montier Trumpet, Artista Mándala, aquí estoy con esta hermosa playa de 7 estrellas y quiero enviarle un saludo muy especial a la gente de Trumpet Lovers y a las demás personas que sigan esta hermosa página de trompetistas, de grandes trompetistas en el mundo por YouTube, Instagram y Facebook, un abrazo se los dice Montier y dice así ¡Gracias!